Hola, soy Miguel López. Estamos aquí en Tamavío y Sibundoy, en el Templo del Mayor Marcelino. Aquí compartiendo esta bella canción que se llama Sagradas Medicinas. Sagradas Medicinas Sagradas Medicinas Mirando con círculo voy entrando en comunión. Abuelitas Sagradas van sanando el corazón. Directito a las estrellas voy sintiendo lo que soy. Abuelitos milenarios nos enseñan con amor. Voy mamiando mi gallito con respeto y humildad. Empezando la palabra, habrá una mirada celestial. Recorriendo los caminos del amor y de la cal. Voy sembrando las semillas de herencia ancestral. Recorriendo el camino de tu reflexión. Abuelitos milenarios conduciendo el perdón. Recorriendo que suerte escenario. Corriendo a los caminos de la paz. Como a mis compañeros voy siguiendo la verdad Al lejos del fuego cayendo el caminar Hoy me tienden una mano y me ayudan a levantar Así juntos avanzamos para el mundo iluminar Rápido que has llegado a mi mente a planar Ya que si no plan maestro vas abriendo este portal Donde somos indíciles tantos como el cristal A los pies de mi maestro las plantas que me llevan Siguiendo el camino de tu expansión Abuelitos militarios conduciendo mi albedón Me dan fuerza y fortaleza para romper esta ilusión Recordando con firmeza el sagrado sé que estoy Siguiendo el camino de pura expansión Abuelitos milenarios conduciéndome al perdón Me dan fuerza y fortaleza para romper esta ilusión Recordando con firmeza El sagrado sé que estoy Adiós Bye, bye Bye, bye